Decenas de niñas se reúnen diariamente en zonas de alta vulnerabilidad en los departamentos de Arauca, Guajira y Norte de Santander para hablar y conocer de sus derechos. Compartimos conceptos acerca de empoderamiento femenino, acerca de aquellas barreras o métodos que ellas tienen para acceder a la educación. Zonas del país con gran presencia de población migrante y de la educación migrante.